El de amas a las seis de la mañana, me juras que no estás borracha, me pides perdón, te abro la puerta con ganas. No amas la racha corazón, vuélvete a la cama, las cosas por la mañana cambian de color y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error, siempre fui de letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Para los dos. Prometes que es la última llamada, prometo no buscarte en otras camas, por favor. No se puede olvidar a la reina, jugando a las camas. Claro que no es una emboscada, una raíz cuadrada de la desolación. Y hay un problema sin ecuación, si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error, siempre fui de letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Diecisiete heridas, diecisiete heridas, diecisiete heridas con su reconciliación. Hay un problema sin ecuación, si a nuestras espinas les quitan las rosas. Diecisiete heridas, diecisiete heridas con su reconciliación. Diecisiete heridas, diecisiete heridas con su reconciliación.